De manera que hoy, lamentablemente, las víctimas están en el limbo para poder participar en el Congreso de la República. ¿Qué más quisiéramos quienes votamos positivamente? ¿Quiénes más merecen en este momento de implementación del proceso de paz de las víctimas del conflicto armado? Sé que en algunas zonas hubiese sido muy difícil, casi imposible hacer las elecciones, pero para eso existía un sistema de alerta plan plana. Pero bueno, esta fue la decisión soberana del Senador de la República. Hay que respetarla, pero hay que buscar una salida con las 16 víctimas del conflicto armado, las 16 posibilidades de que participen.